¡Suscríbete al canal! Entonces, bueno, os estoy enseñando ahí ahora mismo la localización Tener un poquitín de cuidado, ¿vale? Ir por aquí, por esa carretera que estáis viendo Porque si os adentráis muchos van a empezar a seguir toda la policía del jodido GTA Y bueno, pues aquí lo tenéis, ¿no? Simplemente es esto, es aquí, esto, un sitio oculto Que, bueno, pues puede venirnos muy bien, la verdad, para trolear a la peña O si queremos trolear a algún amigo, en plan, diciéndole que, bueno, pues que hemos encontrado una habitación oculta y tal Que hay paquetes de munición, que hay armas que no puedes comprar y tal Bueno, puede servir muy bien para ese tipo de troleos, ¿no? Pero, bueno, como veis, intenté entrar en otras habitaciones, en otras puertas Pero no te deja abrir ninguna Lo único que te deja, pues es llegar aquí arriba Llegas aquí a la azotea del edificio Y es lo único que te deja, ¿no? Vienes aquí y puedes pasear por ahí y tal Pero realmente no hay nada más Es simplemente una habitación oculta más que hay Hay unas dos o tres más Pero la verdad no me han parecido muy interesantes Así que he decidido no traerosla Tenía pensado poner las tres sitios ocultos Las tres habitaciones ocultas en este mismo vídeo Pero la verdad, como no me parecían tan interesantes como esta Pues he decidido no ponerla Y bueno, pues chicos, ahora cuando acabe esto Os voy a dejar con un bonus clip Que me pasó después de grabar esto Y, bueno, pues nada Una cosilla que ahora mismo lo veréis A mí me hizo mucha gracia, la verdad Así que nada, chicos Suscribiros al canal si no lo estáis Ya sabéis, like y favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao 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 ¡Suscríbete!